Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ariadna y hoy os explicaré las salidas profesionales que tiene la carrera de traducción e interpretación. Y si os preguntaréis el por qué, bueno, porque pensé si aún hay alguien que no está seguro de si quiere cursar la carrera, a lo mejor las salidas profesionales le ayudarán. Así que comencemos con traducción. Bien, pues si sales de la carrera de traducción e interpretación, lo más probable es que termine siendo un traductor autónomo, donde trabajas directamente para tus clientes a través de una agencia o también puedes trabajar en la docencia. La verdad es que hay muchos traductores que consiguen ejercer la docencia como profesor de idiomas. En este caso, uno también puede trabajar en el mundo editorial, donde la gran mayoría de editoriales cuentan con traductores normalmente literarios. También uno puede trabajar para empresas, ya que cada vez necesitan más los servicios de un traductor normalmente para ofrecer sus productos o sus servicios a clientes extranjeros. Uno también puede ser traductor jurado, donde se traducen documentos oficiales y será especialista acreditado. Y relacionadas con la traducción, pero no tanto, o sea, indirectamente, tendríamos que a turístico o gestión de redes sociales, por ejemplo. Bueno, lo que se hace aquí, es obvio, es comunicarte con diferentes idiomas, con otros países. Uno también puede decidir ser creador de contenidos en internet, o de consultor lingüístico, o traductor en proyectos audiovisuales, o corrector y revisor. Como podéis ver, aquí he puesto a unos cuantos, pero está claro que hay muchos más. Así que no es solo esto. Pero ahora pasemos a la interpretación. Bien, pues directamente tendríamos doblaje y subtitulación. También tendríamos interpretación en conferencias y congresos. Normalmente esto se hace en ámbitos diplomáticos internacionales. Uno también podría trabajar en el ámbito de la mediación lingüística e intercultural. Por ejemplo, en el ámbito de la inmigración, o de la inmigración, o de intercambios comunicativos, etcétera, etcétera. Bien, también uno puede ser parte de organizaciones no gubernamentales o entidades sin ánimo de lucro. También uno puede decidir ejercer dentro de las administraciones públicas. Normalmente en el ámbito de la administración de las instituciones como la Unión Europea o la ONU y el cuerpo diplomático. Y por último, uno también puede querer crear su propia agencia de intérpretes. Bueno, como veis aquí tampoco están todos, sino los más importantes o los que yo he considerado más importantes. Y pues ya está. Esas serán, bueno, casi todas las salidas que ofrece la carrera de traducción e interpretación. Claro está que después de esta carrera puedes, no sé, quieres ser diplomático, pues puedes estudiar la carrera de diplomacia. Y pues entrarás, como ya he dicho, en las administraciones públicas, pues en este caso en el cuerpo diplomático. Y bueno, hasta aquí ha sido todo. Así que si os ha gustado, como siempre, dadme un like, suscribiros, seguidme en Instagram y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.